Día especial hoy, ¿no? Sí, la verdad que día especial, muy bonito, sobre todo recibir, como decía antes, recibir este premio es importante para mí, muy reconfortable, sobre todo porque es el premio más importante, lo vota la afición, eso quiere decir que la gente está orgullosa de mí, le gustó lo que hice el año pasado y sobre todo también por lo que decía, por los nombres que se han llevado este premio antes que yo y poder estar entre ellos, pues es un orgullo, también darles las gracias que esto no hubiera sido posible sin todos mis compañeros, los que están ahora y los que estaban el año pasado, al final los porteros dependemos en gran medida del equipo y sin ellos es verdad que tampoco hubiese sido posible que hoy pudiese recoger este premio. Decías que esperabas que no fuera el último. Bueno, ojalá, ¿no? El listón está alto, ¿no? Y que esto pues es una motivación para seguir, para seguir esforzándome, para seguir trabajando y ojalá pues este año pueda ser otra gran temporada, tanto en lo personal como en lo colectivo y ojalá, ¿no? Que eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Si pudiese recibir alguno más de estos. ¿Te quedas entonces, Diego? Sí, hombre, evidentemente, evidentemente sí. ¿Faltan compañeros por llegar, pero cómo ves el proyecto este año? Bueno, creo que falta bastante gente por llegar, no tenemos delanteros, faltan sobre todo bastantes retoques, pero bueno, el equipo yo creo que va cogiendo forma, las incorporaciones que han venido creo que son de un gran nivel, creo que además lo están haciendo muy bien en estos partidos que hemos jugado y bueno, poco a poco tenemos que ir engranando la máquina, tenemos que ir conociéndonos, la gente nueva conocer y meterse en la dinámica del equipo, pero es verdad que eso, que la gente que está llegando, la verdad que está respondiendo bien, se le ve muy a gusto, se van viendo poco a poco cosas y también falta otra gran parte de jugadores y gente importante que tiene que llegar, que todavía falta por llegar. ¿Le hablas algo con Sergio para convencerle para que se quede? No, él sabemos lo que, poca cosa, no es un tema que sea de gusto para nadie hablar y bueno, si Sergio se queda, evidentemente para nosotros es una pieza importantísima, es un jugador fundamental y si bueno, si al final se acaba yendo, creo que va a ser seguro bueno para él y seguramente bueno para el club también, que dejará una gran cantidad de dinero importante, que nos puede venir muy bien para invertir en otros jugadores, que sobre todo, pues no sé eso, traer 3-4 jugadores diferenciales, o sea, sea lo que sea, creo que va a ser bueno para todos y no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, también es decir que ojalá, ojalá se quede con nosotros, evidentemente. Y luego decía el míster en sala de prensa que la pretemporada que se va notando, que ya han pesado mucho las piernas, no sé cómo lo veis, este dentro, ¿cómo está siendo la pretemporada? Sí, sobre todo esta semana creo que ha sido bastante dura, hemos tenido varias dobles sesiones, sobre todo muy físicas y es normal que esta sobrecarga luego en los partidos se note, que las piernas pesen, la cabeza no va tan rápido como debería de ir y bueno, al final la pretemporada es para eso, para cargar las pilas, para meterle a las piernas mucho trabajo para que luego dure durante toda la temporada, entonces bueno, sobre todo los primeros partidos son un poco más para ver cosas y para sobre todo cargar las piernas, los partidos donde ya se pueden ir viendo cosas yo creo que más a final de la temporada y sobre todo cuando empiece la liga, que es cuando realmente hay que llegar bien.